Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de GIMP en el que vamos a ver la herramienta tinta. Vamos a ver el manual, la herramienta tinta, aquí está en la caja de herramientas, vamos a ver la interfaz, la tengo marcada, es esta, herramienta tinta, es, aparenta un bonte de tinta, y vamos a ver que nos dice sobre ella. La herramienta de tinta simula una pluma estilográfica con plumín controlable para pintar trozos sólidos de bordes suavizados. El tamaño, la forma y el ángulo del plumín se pueden ajustar para determinar cómo se dibujan los trazos. Pues vamos a abrir un archivo nuevo. En A4, apagueisado. Y vamos a probar cómo pinta la herramienta tinta, pues, como un plumín, lo que hice, el cual se pueden cambiar sus características. Activar la herramienta, como todas, se puede activar en herramientas, herramienta de pintura tinta, pulsando sobre el icono, o por medio del atajo de teclado K. Control la convierte en recoge color, y las opciones. Normalmente las opciones de herramienta se muestran en una ventana unida por debajo de la caja de herramientas. Tan pronto como se vea, se activa una herramienta. Si no están, se puede acceder a ellas desde la barra del menú de la imagen, a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramientas que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada. Modo opacidad, consulte las opciones comunes a la herramienta de pintura para una descripción de las opciones de herramienta que se aplican a muchas otras herramientas de pintura. Ajuste, tamaño, controla la anchura aparente del plumín de la estilográfica con valores que varían desde cero muy fino hasta 20 muy grueso. Ángulo, controla el ángulo aparente del plumín de la estilográfica relativo a la horizontal. Sensibilidad, tamaño, controla el tamaño del plumín desde el mínimo hasta el máximo. Tenga en cuenta que un tamaño de cero no da un plumín de tamaño cero, sino un plumín con el mínimo tamaño. Inclinación, controla la inclinación aparente del plumín relativo a la horizontal. Este control y el control del ángulo descrito arriba están interrelacionados. La experimentación es la mejor forma de aprender a usarlos. Velocidad, controla el tamaño efectivo del plumín en función de la velocidad de dibujo como si fuera una pluma real. Cuanto más rápido dibuje, más fina es la línea. Tipo y forma. Tipo, hay tres formas de plumín para elegir. Circular, cuadrada y diamante. La geometría del tipo de plumín se puede ajustar manteniendo pulsado el botón 1 del ratón sobre el cuadrado pequeño que está en el cuadro del icono de forma y moviéndolo. Pues vamos a probarla. A probar con la tableta. Las opciones. Vamos a... Primero... Había definido una tecla como control Z, pero no me funciona. Vamos a ver... Primero voy a comprobar que estoy grabando. A ver... Sí, estoy grabando. Voy a definir un momento el botón de la tableta porque... No sé por qué. Botón izquierdo 8, control Z, está bien. A ver, editar. Deshacer tinta. Botón 8, es. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cinco, seis, siete, ocho. No me funciona el botón del plumín. Esto es la tableta. Tengo mal definida. A ver, orientación para zurdos. Asignar botones. Modo de cambio. Arriba, control Z, botón izquierdo. Número 8. Acerrar un nuevo, control Z. Cerrar. A ver ahora. Tengo que definir los botones. Bueno, vamos a ver. Las opciones son... Vamos a limpiar esto. Para empezar. Tamaño. Es del cero. El cero apenas se ve. Vosotros no lo aprezaréis. Es mínimo. 6,5. Ya se va notando algo. 14,6. Estoy... Le estoy tocando la opacidad. En vez del tamaño. Luego, que desastre. Tamaño 13,9. Ya se nota algo. Vamos a dibujar un muñequito. Es una herramienta de tinta. Podemos cambiarle el ángulo. Para que dibuje desde un ángulo o desde otro. Podemos cambiarle la sensibilidad. Desde cero. Ya no tiene ninguna. Hasta 100. Tiene el máximo de sensibilidad. La inclinación. Así es totalmente recto. En modo inclinado. Velocidad. Esto es... Si escribimos rápido, escribe menos. Y podemos cambiar el tipo de plumín a cuadrado, diamante o circular. Debería funcionar el botón de la tableta, pero tendré que mirar los drivers. Editar, limpiar. Y nada más. Ya no tiene nada más el plumín. Nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.